¡Suscríbete al canal! 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 para otro ah la 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 Efectivamente, ahí tenemos a Ero Star y Tóxico, un encuentro que no es el primero que tienen su palmarés profesional. Ellos ya se han atrevido a participar en los palmarés de torneos, en la tercera alternativa, por ejemplo, y también salieron a ir a sus profesiones. Ahora aquí te dicen los programas, en la tercera alternativa, en la tercera alternativa, en la tercera alternativa, en la tercera alternativa, en la tercera alternativa. Ahí viene, ahí está, señoras y señores. Y lo que tenemos que decirle es que hay una gran granza de esa reconclusión. Mira la más buena, pues aquí está el corteo del f ¡Qué bien, lo para América, ¿eh? Otra vez, el vino al trigo y la cabana. ¡Ya tiene más allá! ¡Mira este buen señor, señores! ¡El buen impresionante de este chaval! ¡A la banderoa, 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 la banderoa. ¡Mira nada más, qué luna, qué luna tan preciosa! No la veo, pero si tú lo dices, yo te apoyo. ¡Ah, perdón! ¡Un poco! Bueno, pues ya lo derribó en Oscar, don Jesús Úñiga. Este debutante se está presentando ya en las funciones que alegran a todo el mundo. ¡Efectivamente! Bueno, pues tenemos estos jóvenes que recientemente ingresaron. Este más, este más, este más, este más... ¡El exigente, celoso de la lucha libre! Conocerario, Conocerita, Conocerita. Conocerita, Conocerita, Conocerita. Conocerita, Aunque alcool rubárorol. Le dices a patrocinarle, un ahhh de las altas personas. Entonces el tercero va acodado a Inscopentes, agotones. ¡Escopente! 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 ¡Ahí! ¡Escopente! ¿F Frühlingo? ¡Escopente! 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 Entonces, los dos brazos y la Collabora strass! ¡escopente! ¡Esto es lucha libre de quitar a la mejor del mundo! ¡Triple A en 55, 2007! ¡Juego de... ¡Venamos!